Así fue que lo imaginé Eres la magia que soñé De un mal sueño desperté Y aquí te tengo No quiero dejarte de mirar Para convencerme que te estoy Para que no se conozco a la noche Y aquí te dice que mi historia te tengo No quiero dejarte de mirar Dejemos todo el miedo atrás Contigo quiero hasta el final Ya nada me va a hacer dudar Y salir corriendo No quiero dejarte escapar No puedo creer que seas real Acabaste con mi soledad Y en tus brazos hoy me encuentro 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 Gracias por ver el video.